Capital Radio, la genuina radioeconómica. Luis Vicente Muñoz. Hemos hablado y nos ha encantado hacerlo del bienestar financiero de los empleados. Y ahora vamos a entrar en algo clave que es la energía. La energía presente, imprescindible en nuestras vidas. Vamos a hablar de los riesgos y también de la forma de prevenirlos, de asegurarlos. Con nuestros invitados ya sentados en torno a esta mesa en la propia sede de Aon en Madrid, en España. Nos acompañan Alberto Tobar, es líder de energía en Aon. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Qué bonito cargo, líder de energía. Esto suena fenomenal. Muy bien. Sí, la verdad es que es muy retador. ¿Y cuál es el contenido, el rol del líder de energía en Aon? Bueno, pues básicamente asesorar a nuestros clientes y ayudarles a la hora de realizar la transferencia de sus riesgos al mercado asegurador. Bien, perfectamente definido. José María Pernía es Head of Power y Renovables en Aon. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Tu responsabilidad está muy delimitada, ¿no? Sí, es básicamente todo lo relacionado con clientes que están en la actividad de energía renovables. Ahora que está muy en boga de todo, ¿no? Eólico, solar, fotovoltaico, todo ese tipo de tecnologías. Sí, porque la nuclear todavía no la hemos incluido ahí, a pesar de que... Todavía no, todavía no. Bueno, ahora mismo estamos con la taxonomía europea discutiendo si esa parte la incluimos en el ciclo de transición energética. Bueno, y estar con nosotros también Antonio Esteban es Executive Director y Líder Natural Resources en Aon. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente, ¿qué tal? ¿Y en tu ámbito, en tu rol, qué tienes? Bueno, mira, yo soy responsable de Natural Resources. Natural Resources, vamos a decirlo en español, ¿no? Recursos naturales. Bien. Recursos naturales es un concepto muy amplio, un concepto muy amplio, muy complejo, que abarca diversos actores, pero ponerlo en una línea, ¿no? Bueno, agrupa todas las industrias que utilizan los recursos naturales para generar energía. Recursos naturales puede ser el viento, el sol, el agua, el gas, el petróleo. Y bajo ese concepto de recursos naturales agrupamos todas esas industrias. ¿Y qué áreas en concreto incluyes ahí? Bueno, mira, fundamentalmente, como te digo, es eso, es un mundo muy complejo, muy amplio. Por eso. Y desde hace muchos años en Aon nos dimos cuenta que necesitábamos dar una solución integral a nuestros clientes para todo ese mundo de las energías, ¿no? Y que cada vez es mucho más complejo, cada vez es más diverso. Entonces, necesitamos dar una solución integral en el ámbito de los riesgos y de las personas, ¿no? Déjame que te haga un poco de historia, porque si no te hago un poco de historia, Luis Vicente, es difícil entender, ¿no? Para saber por qué hemos llegado aquí, ¿no? A enfocarlo de esta manera. Exacto. ¿Y por qué nos llamamos recursos naturales? Y ya no nos llamamos como electricidad y oil and gas, ¿no? O gas y petróleo nos llamábamos antes, ¿no? Un poco de historia, Luis Vicente, y muy rápidamente. Sí. Antes del año 2000, en España, existían dos mundos totalmente separados. Que era el mundo de los grandes operadores del sector de los hidrocarburos, que se dedican básicamente a extraer gas y petróleo. A conducirlo, a transportarlo y a refinarlo en refinerías, ¿no? Ese era su, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero esa era su labor fundamental. Y luego había otro mundo que era el sector eléctrico. El sector eléctrico de las nucleares, de los centrales térmicas, de los ciclos combinados de gas y una pequeña participación de renovables. Todo eso era antes del año 2000 y eran dos mundos que prácticamente no se hablaban, ¿no? Se hablaban, pero no se hablaban. No se hablaba, ¿no? El mundo un poco más gris-negro del gas y el petróleo y un mundo un poco más de chispas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que era el eléctrico, ¿no? Sí. Que es, pues, las nucleares, insisto, ¿no? Las térmicas y los ciclos combinados de gas. Y eso era el mix energético en España antes del año 2000, ¿no? Pues eran nucleares, eran hidroeléctricas, eran gas y era una pequeña participación de renovables, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir del año 2000? Y aquí ya es cuando empieza un poco la fiesta, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir del año 2000? Pues mira, a partir del año 2000, todos estos jugadores, players del sector eléctrico, se empiezan a interesar por las renovables. En España se empieza a apostar por las renovables, estamos en el año 2005, 2006, 2007, y se empiezan a generar cada vez instalaciones mucho más complejas y mucho más grandes de renovables. Sí. Tanto es así que a día de hoy el consumo energético en España o el gasto energético en España, hay muchos meses que el 50% es de origen renovable. El 50%, fíjate dónde estamos, Luis Vicente. Sí, en el mix España en esto es muy avanzada. Es muy avanzado. Incluso hay meses que llegamos a alcanzar el 65%, esto ya es mucho. Y yo creo que, fíjate, en los próximos años llegaremos a ver picos del 80% y del 90% en el mix global, ¿no? De las renovables. Ha cambiado mucho, ¿vale? Pero es que no solamente ha cambiado el mundo del eléctrico, ¿no? El mundo, ese mundo eléctrico. También ha cambiado el mundo de los hidrocarburos. Esos grandes nombres empiezan a transicionar a verde, ¿no? El cambio climático, la urgencia medioambiental, todo esto les hace transicionar a verde. La presión normativa. La presión normativa y giran. Y giran muy rápido. Giran muy rápido. Esto, la verdad es que hablar de ello hace cinco años parecía ciencia ficción. Bueno, pero a día de hoy, pues esos grandes nombres que todos tenemos en la cabeza, cada vez son más verdes, ¿no? Cada vez son más verdes. Y prueba de ello es que están invirtiendo mucho y rápidamente en el sector renovable. Mediante adquisiciones, incluso ellos mismos promueven, desarrollan y construyen instalaciones renovables, ¿no? Claro, así que han pasado de estar no hablándose a entrecruzarse y ser lo mismo. Hablar mucho, exacto, exacto. Entonces esto empieza a generar ese mix de una especie de mercado integral, ¿no? Donde ya nadie hace claramente algo definido, sino que todos hacen un poco de todo y casi enfocado mucho a lo verde, ¿no? Estoy enrollándome, pero Luis Vicente, ya por terminar. Por terminar, porque estamos hablando de recursos naturales como una propuesta de gestión de riesgos conectada, ¿no? Exacto, exacto. Cuando vimos esto, en la OND pensamos, tenemos que dar una solución integral a todo esto, ¿vale? Los riesgos son cambiantes, cada vez están cambiando más rápido, nosotros nos dedicamos a riesgos y personas. Entonces, si los riesgos de las empresas de hidrocarburos y de los grandes operadores eléctricos están cambiando a esta velocidad, nosotros tenemos que cambiar con ellos y darles soluciones integrales, ¿no? No es lo mismo asegurar o gestionar los riesgos de plataformas eólicas en el Mar del Norte, perdón, plataformas de hidrocarburos en el Mar del Norte, que un parque fotovoltaico en Cuenca. Claro. No tiene nada que ver. Y hablando de los riesgos, ¿qué es lo que nos ocupa en este programa especial? ¿Qué riesgos identificáis como principales en este sector de tu ámbito de los recursos naturales? Por empezar la conversación entrando en materia. Bueno, José María y Alberto te podrán hablar mucho mejor de ello, pero yo te doy así un tip. Unas pinceladas. Unas pinceladas, mira, así en general. Aunque como te digo es un mundo cambiante, es un mundo complejo, es un mundo amplio, con muchos actores. En general te diría que lo que más les está preocupando ahora mismo son cinco cosas. Una, el cambio normativo o el cambio regulatorio. Cada vez se van a países más complejos con regulaciones más inseguras, ¿no? Todo este tema de la internacionalización. No están saliendo mucho. Los clientes de recursos naturales están saliendo mucho al exterior. Esa es una. Dos, les preocupa la cadena de suministro. Cadena de suministro. Es decir, que las materias primas lleguen a convertirse en producto final y durante todo el trayecto lleguen a tiempo. Claro, incertidumbre geopolítica. Ya sabemos de qué estamos hablando. Incertidumbre geopolítica, guerras, bloqueo de puertos, a veces casuales, como ocurrió en el canal de Suez, a veces provocadas. Sí, accidentes o no. Exacto, exacto. Erupciones de volcanes, que eso es un elemento casual, pero la verdad es que los eventos climáticos también están teniendo mucha influencia en todo esto, ¿no? Entonces, la interrupción de la cadena de suministro preocupa y preocupa mucho. El incremento del precio de las materias primas en la inflación, claramente. Para todo esto, Luis Vicente, existen soluciones aseguradoras y por eso estamos aquí. ¿También para la inflación? También para la inflación. También podemos proteger la inflación y el precio de las materias primas a largo plazo. Podemos proteger también el riesgo político. Podemos proteger también parcialmente las interrupciones de la cadena de suministro. Otro riesgo, los ciberataques. Ya nadie se libra, ¿no? Ya hemos hablado esta mañana de ello. Sí, esto está omnipresente en todas partes. IBEX 35, PYMES, ciberataques también. Pero es que aquí en Natural Resources se da una casualidad importante, ¿no? O una circunstancia importante. Suelen ser instalaciones críticas. Ya. Es que hablar del operador eléctrico es una instalación crítica para el Estado de España. O el de gas. O el de gas. Son infraestructuras críticas. O la nuclear. Por ejemplo. Entonces, la protección ante el riesgo cibernético es muy importante, ¿no? Y así, yo creo que ya te he dicho cuatro. Mira, el último que te diría, y cada vez más presente, los riesgos asociados al cambio climático. Claro. Lluvias, inundaciones, terremotos, cada vez son más frecuentes y cada vez son más severas, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? Un parque fotovoltaico en Texas. El tema de granizo. El tema de granizo. Hace unos años caían granizos del tamaño de una cánica, ¿no? El otro día vimos granizos del tamaño de una pelota de béisbol, ¿no? Sí. Destrozan parques fotovoltaicos en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, esto está pasando, Luis Vicente. Y eso son, así, por hacerlo ahí muy rápido. Como te digo, es muy cambiante, ¿no? Pero así, en un resumen rápido, son los cinco principales. Muy visibles, desde luego, Antonio. Le preguntaría, José María, en el caso concreto de la transición energética en España, ¿cómo definirías los retos más importantes que tienen estas empresas de las que acabamos de hablar? Pues te diría que probablemente, en un contexto tan cambiante a nivel mundial, España tiene dos retos fundamentales. El primero es el definir un marco estratégico que sea fiable y confiable. Y el segundo es de agilizar todos los trámites de esas infraestructuras energéticas que se prevén hacer, ¿no? Con respecto al marco regulatorio, ¿vale? En el año 2020, el Ministerio de Transición Ecológica definió, pues, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con los objetivos para el año 2030. En ese plan se definía, pues, que España para ese año tenía que tener 74 gigavatios de energía renovable instalada y 6 gigavatios de almacenamiento. La realidad es que desde el año 2020 hasta ahora han pasado muchas cosas, ¿no? Lo primero es que nos hemos encontrado con una pandemia a nivel mundial. Lo segundo que ha pasado es que la situación de la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho cambiar todo el panorama energético mundial. Y lo que ha llevado es a replantearse un poco ese contexto. La Unión Europea ha visto que los retos que se habían marcado son escasos y actualmente lo que hay es un nuevo proyecto para actualizar ese plan y hacer unas inversiones mucho más ambiciosas, ¿no? El segundo reto es ver cómo se puede agilizar toda la tramitación de esos proyectos. Para que te hagas una idea, en los últimos 5 años el ritmo más o menos de instalaciones de energía renovable ha sido de 3 gigavatios al año. Sí. Para llegar a los objetivos que marca el actual plan tendríamos que estar en 8 gigavatios anuales. Y si hablamos del nuevo plan, lo que se habla, tendríamos que estar en 12. Con lo cual, hay que agilizar todo el pipeline de proyectos. Hay que hacer que sea más fácil tramitar esos proyectos para llegar a los objetivos. Si no, va a ser complicado, ¿no? En ese sentido, el gobierno ya ha hecho alguna iniciativa, algún real decreto por el cual facilita la tramitación administrativa de algunos proyectos. Pero todavía hay que avanzar mucho ahí, ¿no? Es un gran reto poder tener ese pipeline de proyectos para llegar a los objetivos. Bueno, ya que tenemos el lujo de disponer de vuestra consultoría hoy en este programa de gestión de riesgos en Capital Radio, ¿en qué tecnologías principales deberíamos apoyarnos si queremos avanzar en plazo, forma y eficacia y luego eficiencia en este objetivo de la neutralidad de emisiones? Pues mira, lo primero de todo, bueno, Antonio hablaba con anterioridad que actualmente hay momentos en los que la generación eléctrica de España es el 51% renovable. El gobierno se ha planteado el escenario de que para 2020, tengamos que tener 81% de la generación sea renovable. En una hoja de ruta que nos llevaría a que en el año 2050 el 100% de la energía generada en España sea de fuente renovable. O sea, el reto es realmente muy importante, ¿no? Lo que se prevé para el año 2030 es que en España haya unos 214 gigavatios instalados y de los cuales 160 serían de generación renovable y 22 gigavatios a través de sistemas de baterías. Se mantendría todavía un poquito de generación de las plantas nucleares y los ciclos combinados actuales, pero instalaciones ya existentes y con el objetivo de que poco a poco esa capacidad se vaya reduciendo. Sí, porque a efecto de seguridad hay que mantenerlos, claro. Exactamente. De seguridad de suministro. A día de hoy no se puede prescindir de ellos, pero la idea es que poquito a poco lo vayamos consiguiendo, ¿no? Dentro de las distintas tecnologías renovables existe una planificación que es orientativa y que va a depender un poco de la evolución de las tecnologías y el coste que vayan teniendo, ¿no? Con la evolución. Pero lo que parece claro es que hay una apuesta clarísima por las, llamemos, tradicionales tecnologías renovables, como son la eólica y la solar, donde se prevé que haya para el año 2030 62 gigavatios de energía eólica, incluyendo 3 gigavatios de energía offshore, energía eólica marina, y luego 76 gigavatios de energía solar fotovoltaica, dándole un punto muy importante a la generación distribuida. Otro punto muy importante que refleja un poco la estrategia nacional es el tema de los gases renovables. Entre los gases renovables incluimos el hidrógeno y el biogás. Se pretende para el año 2030 tener 11 gigavatios de este tipo de generación. Ahí las dos tecnologías tienen un punto de partida un poco diferente. El hidrógeno es una tecnología que es muy nueva, que ahora mismo tiene unos costes muy elevados. Y, sin embargo, el tema del biometano son tecnologías que ya están probadas en otros países, en Francia, en Alemania, con una rentabilidad muy interesante y donde pensamos que va a haber un crecimiento mucho mayor. Para que te hagas una idea, si todos estos planes del gobierno se llevan adelante, va a hacer falta una inversión cercana a los 294.000 millones de euros. O sea, aquí hay una gran oportunidad, ¿no? Sí. ¿Y ahí están incluidas las inversiones necesarias para adaptar las redes de transporte? Correcto, exactamente. Aproximadamente se estima que un 14% de esa inversión es para redes de transporte. Uno de los principales puntos de bloqueo es el acceso a conexión a red. Las redes están sobredimensionadas, pero no tanto para llegar a la capacidad que se quiere instalar. Así que, de nuevo, la agilidad es fundamental para conseguir esos objetivos. Fundamental. Hay gente con ganas de invertir. Y hay dinero incluso, parece. Hay dinero, hay proyectos, pero se tarda dos años, dos años y medio en finalizar una tramitación de estos proyectos. No podemos permitírnoslo. Y Alberto, vamos a meternos ya en la parte del papel del mercado asegurador a la hora de la transferencia de los riesgos de los clientes. ¿Qué hay que considerar aquí? Vamos a ver, pues a la hora de transferir nuestros riesgos al mercado asegurador, lo que hay que considerar son una serie de cuestiones que están mirando con lupa. En primer lugar, los criterios ESG tan mencionados. Ya en la cumbre climática del año pasado en Dubái, 200 países por primera vez reconocen la necesidad de reducir o de abandonar el uso de combustibles fósiles. En este sentido, el sector asegurador mantiene su compromiso de abordar el cambio climático y la ESG es un punto que están mirando con mucha intención. Y aunque el mercado sigue siendo adoptado un enfoque común, hay mercados aseguradores a nivel europeo que están adoptando una posición más dura, incluso reduciendo la capacidad que ofrecen a nuestros clientes en función del posicionamiento que tengan en esta línea. Por supuesto, la inflación sigue siendo un motivo de preocupación y los aseguradores están presionando a nuestros clientes para que actualicen sus sumas aseguradas. Y si no se hace por parte de los clientes, muchas veces están realizando valoraciones independientes, incluyendo cláusulas de depreciación o de volatilidad. Sobre todo esto debido a la importancia que ha tenido como siniestros parciales, como luego han sido mucho mayores de lo que se esperaba. La información, lo que nosotros llamamos el marketing del riesgo, la información a la hora de la renovación tiene que ser de calidad. Y es muy importante que se trabaje la información en tiempo de forma. Y por último, se está poniendo mucha atención a mejorar la claridad de los condicionados que conforman los contratos de seguros de nuestros clientes. Conforme a la transición energética, nuestros clientes están muy bien posicionados para afrontar esa transición energética en base a su sólidez financiera y al elevado precio del petróleo. Pero aún así hay aspectos a los que los aseguradores también están pendientes por la influencia que pueden tener en nuestro marco, como son el conflicto entre Israel y Hamas, como es la guerra de Ucrania, o como interrupciones que se pueden producir en la cadena de suministros. Son elementos que en conjunto están valorando el mercado de seguros a la hora de asumir los riesgos que nuestros clientes transfieren. Y son factores a tener en cuenta otros, por ejemplo, que han tenido impacto. El COVID ha sido uno de ellos, pero estoy pensando en las protestas de los agricultores o la presión incluso de fondos de inversión sobre compañías que dicen, a lo mejor no hay que ir tan rápido en la transición energética porque hay industrias en el interín que pueden correr riesgos o peligros. Pensemos en la industria del automóvil. Este tipo de factores, ¿cómo los incluimos en la ecuación? Bueno, pues por supuesto algunos de los que has comentado son factores que pueden elevar la cuantía de un siniestro. Imaginémonos que si hay un siniestro en una instalación y hay una imposibilidad de acceso porque en ese momento haya una protesta, una manifestación o otro tipo de disturbios, pues puedan encarecer esa cuestión en cuanto al mix o a la velocidad a la que se deba realizar esta transición. Pues efectivamente no hay una posición unificada y quizás los tiempos planteados en algunos casos sean demasiado ambiciosos porque al final hay que mantener una seguridad en la energía que todos tenemos que recibir. Por lo tanto son todos factores a considerar y que pueden influir en que en el mercado seguro esté, como nosotros lo llamamos, más duro o más blando. En definitiva se traduce en un mayor coste para nuestros clientes. Lo que sí se observa es que estamos hablando de algo global, ¿no? No se puede individualizar por países. Absolutamente, como en cualquier otro mercado financiero, son vasos intercomunicantes y los siniestros que se puedan producir en cualquier parte del mundo pueden tener una incidencia en todos nuestros clientes. Es un excelente examen y diagnóstico el que acabamos de realizar, efectivamente, sobre la energía, los riesgos y la forma de prevenirlos, de asegurarlos, la transferencia de riesgos. Pues gracias por participar en este programa especial de Capital Radio a Alberto Tobar, a José María Pernilla y a Antonio Esteban. Ha sido un lujo escucharos. Buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.